Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo evitar que tus amigos agreguen a tus otros amigos en Snapchat. ¿Qué quiere decir eso? Bien, si queréis evitar que vuestros amigos vean otros amigos que vosotros también tenéis agregados en Snapchat, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Esto podéis activarlo si, por ejemplo, no queréis que vuestros amigos vean a quién tenéis agregados en vuestros contactos. Bien, como sabéis, Snapchat es esta aplicación de aquí. Pulsaremos encima, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Y ahora nos iremos a nuestro perfil, arriba a la izquierda. Ahora pulsaremos encima de la rueda de ajustes, arriba a la derecha. Y ahora deslizaremos hacia abajo hasta encontrar servicios adicionales. Y ahora pulsaremos encima de contactos. Como veis, esta opción está activada de manera predeterminada. Entonces, lo que haremos será desactivarla. De este modo, ya no vamos a compartir nuestros contactos con Snapchat y por lo que eso significa, los amigos que nosotros tengamos dentro de Snapchat tampoco podrán ver nuestros contactos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, en nuestro perfil, en nuestro canal, os responderemos todas las cuestiones que tengáis. Hasta luego, gracias.